hola monito ya iris paloma mono iris paquito allá esas iris esta es iris este es paquito mono y paloma paloma este es mono vea este es paco y esta es iris esta la niña iris mira iris mono y paco vea esa salida mira como mira fue o sea la página peleando me tengo que encerrar este es el monito iris y paloma vea este niño mire